Repita cámara, ¿cuál es la situación? No se quede un crucero gay ¡Oh, basón! ¡Una mano arriba a todo el mundo, cabrones! Lo siento, Sempiterno, viene ya el aslazo Me voy del crucero gay sin darme cuenta y no me gusta Pues me crujo de bravo Sigo gapeando, lo siento, tío Aquí voy a improvisar Lo siento, no lo voy a disfrutar No somos puras para evitar Lo siento, tío, vengo ya a improvisar ¿Dónde has ido a cacieras? No, al crucero no me he ido al mar Lo siento, me he ido al mar y no me quedo en ese puto crucero Porque lo siento, tío, tío, bastante sincero Pero sigo rapeando, me hago con el sticker, tío Y eso, lo siento, sigo rapeando cada vez que hago, tío Puro consentimiento Bueno, lo siento, estás perdido Estoy en el crucero, por favor, que ningún grey se cruce conmigo Lo siento, tío, vengo ya a improvisar más Lo siento, yo no soy Barking, me llena la barma Yo, ¿qué más da, tío? Mi niña ya cerveza Yo, lo siento, tío, si mi rap ya la enteré Pero bueno, ¿qué más da, tío? Siempre con descaro No pido margarita, pido una cerveza Para que queden como puede hablar en su puto Igual dicen que este bebé es lo que bebe Sigo rapeando, si el pizarro nunca retrocede Pero bueno, el rap ya le lo consuma Termino, lo siento, veo un tío limpiando Y tú a ti le fuma Vale, pues Neo se va a dormir Y se despierta y es el año 1900 Órale Venga, va, una pollo, esa, dale, va Oye, una mano arriba también pa' leo, joder Eyo, eyo Tres, dos, tres, uno, tiempo Es 1900, es el tiempo del estragivario Miro por la ventana, no reconozco ni una calle de mi barrio Pero estoy pensando, mierda Es 1900, no ha nacido todavía ninguno de mis adversarios Si voy aquí en el barrio ¿Qué pasa? Que tengo que ir a cazar con los corsarios Y estoy aprendiendo Porque yo tengo las claves Tengo que informar al mundo de las putas guerras mundiales Y aquí está muy claro, está muy claro lo que ha pasado Tengo que informarles de lo que está por venir El porvenir es muy malo Y cuando yo soy MC queda claro ¿Quién de los dos va a pasar? Este de aquí Y así es como suelto Hablamos de 1900 en Nausica se agacha Por lo menos no soy una cucaracha Como que en Tauca Pero soltando Oye, ¿cómo se las calza? Y en 1990 no sé qué se ha inventado Pero voy a suasta Y voy pensando en acción Y digo voy a entrar en el ordenador Ah mierda, no tengo bro Y dime, ¿qué coño ha pasado? Voy a ir donde Amazon Y me dicen Mierda, no se ha inventado Voy soltando Porque está muy claro Y te lo explico No hay nada eléctrico No hay un cortocircuito Pero estoy improvisando En este jodido barrio Como me eche la siesta Seguro que amanezco con los dinosaurios ¡No! ¡Qué buena! Habemus sangrum Habemus, toma Una palabra, dale el vino Basón, basón Esto es un basón ¿Tú, eh? Calabalo al final También, también, también ¿Quién es? Es un parche Porque está en acción ¿Qué ha pasado? Es un parche El juego está inacabado ¿A dónde? Yo ya tengo acción No funciona el juego Esperad esta actualización Yo lo siento Sempitero es tu elegancia Lo que no está inacabado Hace brutamente Desde la puta infancia Lo siento Acabronazo ya Y la instrumental No está inacabado Tranquilo Que llego yo Ok, te muestro que ya entro el estilo Que creo que el respeto Tú me lo has perdido Yo me estoy tirado amigo Y tú me vienes a tirar Al menos tú me tiras cuando participo No como otros man ¡Oh! Yo voy a un 500 en mi rapa inteligente Lo que crees que yo tiro Es uno para las espaldas Y voy de frente ¡Oh! Yo siempre voy de frente Sempitero es por culo Tío, empiezas Vamos a hablar de esto Aunque me ponga a tu altura A no le echaré llame a un Pokémon Rey de las capturas Fíjate lo que pasa en esto Me has tirado antes Yo ya te contesto ¡Te jodes, pavo! Ey, yo lo siento No me lo sigo el contraste La cámara tiene la captura Puta, espera Que aquí viene el flash ¡Oh! Es un flashback A tomar por culo Te apoyo Tío, voy en un jetpack Ok, ¿en un jetpack? No te borres Es el flash Por lo rápido que se corre Y me estás en el jetpack Es cierto Y después de esta pollada Vas a salir corriendo Ey, yo lo siento Sempitero no tengo actitud Me corro rápido Qué puta Del que más cerca está Ese eres tú ¡Oh! ¡Grabola! ¡Grabola! Trabajando yo en la partida Todo por el mundo Y lo siento Va para la deriva Oye Por favor, Gabón No te asustes Ha dicho que se corre al lado Pero espero que no te guste Porque si te gusta La has cagado Y antes era el crucero gay Creo que se los ha cambiado ¡Oh! ¡Oh! ¡Grabola! 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 Ah, no te lo puedes hacer Tú, yo sientate No te compone A Pablo no lo gusta Así, ¿qué le voy a hacer? Y tú más El recurso chaval Pero creo que deberías dar algo más con tu edad Con todas las batallas que Allí vas encima No hay problema Tienes razón Mejor, dedica temas Yo lo siento No es para tanto No es para tanto Mientras canto Cada rap que hago Empieza ya el impacto Él lleva muchas batallas Que habla Y luego se pica Puta No critiques tanto ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Tiempo!